de la Corte Nacional de Justicia la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 sobre este caso de corrupción que ha sido denunciado por la Fiscalía General del Estado. Ahí está en pantalla nuestra compañera y queremos escuchar las novedades que se presentan a esta hora. Olga. Buenas tardes, Eduardo y amigos televidentes. Así es, hace pocos minutos el tribunal penal que está presidido por el juez Iván León decidió declarar culpable al expresidente Rafael Correa y al Jorge Glass del delito de cohecho agravado y se les sentenció a ocho años de prisión en calidad de autores mediatos de este delito. Al resto de los procesados se los consideró coautores. En la resolución que fue leída por el tribunal, el juez Iván León consideró la responsabilidad de todos los imputados en el cometimiento del delito de cohecho en donde se recaudaron 7.5 millones de dólares, mismo que sirvió para cometer otros delitos como lavado de activos y peculado, indicó el tribunal penal. Además, el juez Iván León confirmó que existió una estructura de corrupción que receptó dineros por parte de los exfuncionarios para recibir contratos y que dichos pagos fueron reportados a nivel jerárquico superior, liderado por Rafael Correa, Jorge Glass y supervisado por Alexis Mera y otros exfuncionarios del anterior gobierno. Entre los testimonios que resultaron claves están los de la ex asesora de Correa, Pamela Martínez, el testimonio de Pedro Espinosa, ex colaborador de Alexis Mera, el testimonio también de José Santos, ex directivo de Odebrecht y de las peritos Doris Oviedo y Joana Bautista, entre otros que se comprueban la existencia de actos indebidos sin que exista una norma legal que lo justifique. Lo que a decir el tribunal llevó al convencimiento de la culpabilidad. Esa es la resolución que ha leído el tribunal a partir de las 10 de la mañana que se instaló, se reinstaló esta audiencia de juicio donde se ha arribado a la resolución de la culpabilidad del expresidente Rafael Correa y Jorge Glass como autores mediatos del delito de cohecho agravado. Les tenemos una nota preparada en la que se cuenta el contexto de este caso sobornos 2012-2016. Veamos. La autoría mediata por dominio de organización es la figura que la Fiscalía General del Estado utilizó para acusar al expresidente Rafael Correa. Como líder de una estructura criminal jerarquizada que operó entre 2012 y 2016 desde la función ejecutiva. La misma que según la tesis de la Fiscalía receptó sobornos en beneficio de altos funcionarios públicos y de colaboradores cercanos destinados para distintos gastos personales y de Alianza País. La Fiscalía acusó al exmandatario de autor mediato y 19 personas más como autores directos del delito de cohecho. Entre ellos el exvicepresidente Jorge Glass, Alexis Mera, María Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado. Quienes habrían gestionado y recaudado 7.5 millones de dólares en efectivo y mediante cruce de facturas por parte de empresarios que posteriormente se beneficiaron de contratos con el Estado según la teoría del Ministerio Público. Esta es la primera sentencia para el exjefe de Estado Rafael Correa quien además fue llamado a juicio por el plagio de Fernando Valda. Fase que se suspendió puesto que Correa se encuentra fuera del país. Para el exvicepresidente Jorge Glass esta es su segunda sentencia. La primera se le dictó dentro del caso Odebrecht y además está llamado a juicio en el caso del campo petrolero Zingue por el delito de peculado. La fiscal Diana Salazar además advirtió que del caso Sobornos se desprenderán nuevas investigaciones. Olga Velasco, Medios Públicos. Esta diligencia se desarrolló bajo estrictas normas de seguridad y así también como se puede observar en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, personal de la Policía Nacional custodian las instalaciones y al interior personal médico quien se encuentra verificando las condiciones de las partes procesales que acudieron a esta diligencia. Es importante mencionar también que el exvicepresidente Jorge Glass no participó de la videoconferencia vía telemática que él se desarrolla desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi como lo hizo generalmente en toda esta audiencia de juicio puesto que él se encontraba enfermo. Tampoco participaron los abogados del expresidente Rafael Correa del exministro Walter Solís y del exasambleísta Cristian Viteri. Esa es la información que se ha dado a conocer en la Corte Nacional de Justicia donde se conoce la primera sentencia para el exmandatario Rafael Correa por el delito de cohecho. Continuamos en estudios con Eduardo. Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias Olga por esa información, esa actualización de la información que es a propósito del caso Sobornos 2012-2016. El tribunal declara precisamente ya una sentencia, una lectura sobre la resolución alrededor de este delito de cohecho agravado. Ocho años nos ha comentado Olga Velasco sobre la sentencia que acaba de emitir el tribunal penal encabezado por el juez Iván León. Estaremos ampliando los detalles sobre esta información en nuestra emisión de las 13 horas. Hasta entonces, le invitamos a seguir en la programación de los medios públicos del Ecuador. ¡Gracias!